Música 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 Quiero yo volver a ser La luz de aquel rayito de sol Es mi amor por voluntad de Dios Música Música Ay, quien pudiera ser Luz del día Y al llegar la mentira Sobre el maldito que nace Y pensamiento A la luz de aquel rayito Música 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 y mi soledad su tío me pido y en panía sin ti me pido y en panía son los dedos y en mi corazón que a mi vida la verdad su tío me pido y en mi corazón y en mi corazón se llorará a mi corazón y en mi corazón y en mi corazón y en tu corazón su vida ¡Gracias!